Y ya estamos transmitiendo en vivo en Facebook, así que bienvenidos a todos, buenas tardes, gracias otra vez por participar de este espacio, ya es, esta es la charla número 18 que hacemos en este espacio que pudimos gestionar con la pandemia, que pensamos que había empezado por una cuestión de pocos días y al final se extendió durante muchos meses, pero bueno, estamos muy contentos de poder seguir alimentándolo y que ustedes lo puedan aprovechar. En el día de hoy tenemos una jornada, como dice la presentación, una jornada para reflexionar, la asociación ASDRA nos va a hablar del síndrome de Down y reflexionar sobre si vemos a la persona o a la discapacidad, ¿no? Vamos a tener dos expositores, Karina Gómez y Pedro Crespi, los dos de la asociación, así que bueno, los invitamos como siempre a ayudarnos a esta reflexión y a participar de nuestras redes sociales también, donde vamos compartiendo información y podemos ir contándonos cosas nuevas todas las semanas. Bueno, no me acuerdo quién empezaba, creo que Pedro. Así es. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias Jazmín por esta presentación. Si me escuchan bajo me hacen una seña y acerco el micrófono. Vos decías que íbamos a hablar sobre el síndrome de Down y que íbamos a reflexionar sobre esto, y la verdad que es cierto, y es tan cierto como que en rigor vamos a hablar también acerca de cómo somos nosotros, cómo somos cada uno de nosotros, cómo nos relacionamos con la diversidad, cómo nos relacionamos con los otros, cómo empatizamos, la importancia realmente de aprender a convivir, y cuando digo aprender a convivir, estoy haciendo referencia a darle lugar y participación a cada una de las personas con las que compartimos la vida, aun en las diferencias y respetar su dignidad y sus derechos. Quiero decir también que mientras esperábamos en la sala para dar inicio a esta charla, con alegría veía que hay personas que están conectadas desde diferentes puntos del país, en particular hay gente de Entre Ríos, me puso muy feliz porque yo tengo sangre entre Riana, así que siempre es lindo cuando uno va a dar una charla y también ir encontrando algunos puntos en común. Y también más temprano analizaba los valores con que trabaja OSDOP, y me llamaba mucho la atención que ustedes fomentan sus acciones y promueven sus actividades desde los principios de universalidad, solidaridad e integralidad. Tres valores muy importantes, tres valores que no son para que sean pieza de museo, sino que son para vivirlos, son para llevarlos adelante, y que son realmente fundamentales a la hora de trabajar en la inclusión. Le voy a dar un poquitito ahora el pase a Noe Morales, compañera de Karine y mía, para que antes de seguir adelante con la charla, reflexionemos un poquitito acerca de, en primer lugar, qué es el síndrome de Down, para quienes nos acompañan, en este caso ustedes. ¿Noe? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá les vamos a invitar a que, por favor, si están en la computadora y prefieren hacerlo, pongan esta página web, www.mentimeter.com, y si no, los que pueden y quieren hacerlo con el celular, escaneen el código QR, si tienen un iPhone, les va a abrir en Safari, abren la cámara y de ahí les va a pedir ir a Safari, y si tienen un teléfono con Android, les va a pedir abrir una lupita en la cámara, hacen Google, van a Google y abren una lupita. Noe, me sumo, para los que tienen Android, Google Lens, van a ver L, E, N, S. Ahí apretan y los va a derivar a la página web. Un segundo. Y los que ya ingresaron a la página, les va a solicitar un código, que es el que aparece ahí arriba, 4272309. Es una pequeña encuesta, queremos saber cuál es su opinión, y según las personas que estén participando ahora en este momento, nos van a ir tirando los resultados en vivo. Aclaramos que esta encuesta es anónima, así que participen, sean los más honestos, porque justamente de eso se trata, reflexionar y aprender juntos. Aprender y desaprender, como tanto se dice hoy. Bien, ahí ya contestó una persona. Muy bien. Vamos a darle tiempo, que somos 28. Solo esta pregunta, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, ya hay tres respuestas. Ya voy a anotar acá, la página donde tienen que entrar, menti.com, les va a pedir un código, 4272309. Se meten ahí y responden la preguntita que es, como dijo Pedro, es anónima, es solamente para hacer una actividad interactiva. Exactamente. Ahí están, ahí están enganchando. Muy bien. No hay que hacer duda, pregunte, digamos. Al principio cuesta, pero la actividad está buena, la página está para tenerlas en cuenta, para hacer este tipo de actividades en el momento. Ahí está. Vamos sumando más. Vamos sumando más. Por ahora va arriba en el podio a la interacción. Pero tenemos niveles parejos por ahora. Muy bien, vos avisáme, ¿no? Cuando cortamos la votación. Los dejamos sumar un poquito más, que se sumen un par más. Bien. De todos modos va quedando claro, si bien predomina la definición de que es una alteración, que hay diferentes concepciones, perspectivas, y es algo recurrente en relación al síndrome de Down, y en definitiva, como en tantas cosas de la vida, ¿no? Bien. Bien. Bien, Noe, si te parece. Sí, sí, por supuesto. Podemos seguir, volvemos a la presentación. Bueno, predominó que es una alteración, que es una respuesta... Bueno, vamos a ir desandando a ver si esto es así o no. O si es una enfermedad, o si es un padecimiento, como venían diciendo. Voy a ir pasando. ¿Puede ser que no tenga el control? ¿Me escuchás? Acá está. Bueno, muy bien. Entonces, por un lado, preguntábamos qué es el síndrome de Down, ¿no? Una alteración, se dijo que es una enfermedad, se dijo también que es un padecimiento. Antes de revelar, como dice esta imagen, esta campaña de ASDAR, la respuesta, para nosotros desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, que somos una asociación de familias, de personas con síndrome de Down, lo más importante es transmitir, en primer lugar, que antes que la definición, desde el punto de vista de un diagnóstico, para nosotros en ASDAR, el síndrome de Down tiene relación con la persona. La persona siempre antes que el diagnóstico. Esto es muy importante, porque muchas veces, como vamos a ir viendo en algún transcurso de la charla, es común escuchar que nos referimos a una persona con síndrome de Down como los Down, los chicos Down, los enfermos con síndrome de Down, y la realidad es que nosotros nos relacionamos con personas, como yo me podría estar relacionando en este momento, a través de esta videollamada, con Antonella, con Jazmín, con Noelia, con Karine, con cada uno de ustedes. Entonces, lo primero y fundamental es que la persona está antes que el diagnóstico. Y esto es maravilloso. Y además que es maravilloso, es profundamente poderoso. Porque esto es lo que nos permite reconocernos en nuestra dignidad humana. Entonces, cuando vemos estas imágenes y vemos a este chico que tiene este síndrome de Rockstar, no es que estamos viendo a una persona o a un síndrome. Estamos viendo un chico que despliega su talento, sus ansias de cantar, de transformarse algún día, por qué no, en una estrella de rock. o a esta chica que está en el medio de la pantalla que tiene el síndrome de Linda. También están las personas con discapacidad, también en la discapacidad y belleza. También está el afán de las chicas con síndrome de Down de ponerse coquetas, de verse lindas, de coquetear, por qué no, también. Entonces, esto también es muy importante poderlo resaltar. O el síndrome de Picasso, como este muchacho que tengo a la derecha en mi pantalla y también en la de ustedes, y que tiene relación con la capacidad artística particular que tiene este joven de poder llevar adelante también sus hobbies y sus intereses. Entonces, esto es muy importante porque cuando nos referimos a personas no anulamos. Muchas veces cuando tratamos a la persona con síndrome de Down o con discapacidad desde una perspectiva biomédica o rehabilitadora, justamente situamos a esa persona en una perspectiva a la que hay que rehabilitar. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer fundamentalmente es habilitar no solo a la persona con síndrome de Down, sino a todas las personas a través de las oportunidades generando espacios para la participación y para la inclusión. Voy a pasar a la próxima diapositiva. No, si me podés pasar porque viene lento cuando paso yo. ¿Podrás, por favor? Bueno, ¿qué es ASDRA? Un poco se los decía, somos la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina y somos familias, y esto es muy importante. Esto es fundamental porque en ASDRA trabajamos no de manera directa con la persona con síndrome de Down, sino más bien con el ecosistema familiar, es decir, con los padres, con los abuelos, con los hermanos, con los tíos, y también con otros aliados para la inclusión que tienen que ver con los equipos médicos, con los docentes, que es parte de la misión que ustedes llevan adelante, con los empleadores y con otros actores. ¿Por qué refuerzo esta idea de la familia y también de los actores? De la familia porque la familia es donde empieza la inclusión. Si nosotros no recibimos una mirada de amor y una mirada que cree profundamente en nosotros, difícilmente en la vida podamos también avanzar hacia adelante con confianza. Y cuando hablo de familia no estoy hablando de la familia Ingalls o de esta familia tan linda que tenemos en pantalla. En realidad la familia de cada uno es la mejor, con sus dificultades y con la conformación que tenga. Pero lo importante es que siempre es en la familia donde nosotros tenemos que trabajar los procesos fundamentalmente de inclusión. Y no solamente una persona con síndrome de Down sino de cualquier persona. Y también es muy importante cuando hablamos de que trabajamos con familias porque siempre decimos que aquellas familias que se acercan a ASDRA son familias que de alguna manera son más fuertes. generalmente cuando se acercan vienen con un shock. ¿Por qué? Porque se acaban de enterar que van a recibir un hijo con síndrome de Down o porque lo acaban de tener y vienen muchas veces con sensaciones muy encontradas los padres. ¿Por qué? Y porque muchas veces no están preparados papá y mamá para recibir un hijo con síndrome de Down. Y uno seguramente como cualquiera de ustedes que son padres como yo lo soy padre en ese momento tan particular inolvidable y hermoso que es transformarse y convertirse en padre uno proyecta muchas cosas ¿no? Lo que mi hijo va a poder hacer lo que le voy a transmitir la pasión que le voy a transmitir los valores todas cosas muy ciertas y que realmente uno de alguna manera se las transmite pero gracias a Dios los hijos si bien son nuestros son de la vida fundamentalmente y vienen también con su impronta vienen con su carga y también en el tiempo van decidiendo también sus caminos y esto estoy hablando acá de cualquier persona lo que ocurre cuando viene un bebé con síndrome de Down es que estas brechas estas cuestiones a veces se potencian y se agudizan pareciera que una persona con síndrome de Down o con discapacidad intelectual no va a poder hacer muchas cosas voy a poner un ejemplo una metáfora cuando te enteras que tu hijo tiene síndrome de Down es como que vos te subas a un auto o a un hombre mejor dicho vos no manejaste sentaste te pones cómodo cerrás los ojos y decís voy a descansar hasta el punto de destino el punto de destino inicial pensabas que era Mar del Plata pero cuando te despertaste aparecías en San Martín de los Andes ¿qué quiero decir con esto? es un viaje pero es distinto entonces hay muchas cuestiones que tienen que ver cuando uno se convierte en papá o mamá una persona con síndrome de Down que son similares a las del resto de la población pero bien tenés algunas cuestiones que son diferentes y justamente estas cuestiones son las que nosotros tratamos de apuntar y trabajar desde ASDRA quiero también subrayar otra idea más para no extenderme tanto en la cuestión de las familias nosotros tenemos representatividad y alcance nacional trabajamos con más de ochenta organizaciones de todo el país con muchas organizaciones de Iberoamérica pero algo muy importante es que nosotros trabajamos en salida ASDRA es acción el ADN de ASDRA es acción es potencia es salir es transformar cultura es incidir entonces nosotros por ejemplo vamos y capacitamos a los equipos médicos para que tengan herramientas para transmitir diagnósticos difíciles a las familias y no malas noticias porque a veces esto está presente mirá una mala noticia nació tu hijo con un síndrome de Down que muchas veces ocurre nunca un hijo es una mala noticia si trabajamos para que tengan herramientas para transmitir diagnósticos difíciles que miren a los padres que les den un tiempo de consulta que les den un dato de contacto también trabajamos con las escuelas y acá por los favores doc escuchen bien que esto es clave acá me ponen empatía me pone Jasmín muy bien la capacidad de ponerme en el lugar del otro de saber qué está sintiendo de tratar de intuir esto de detenerme de parar un poco entonces es muy importante para los docentes darles herramientas básicas para que puedan incluir en las aulas y sobre todas las cosas los valores ustedes tenían tres integralidad universalidad y también solidaridad qué bueno poder llevar esto al aula porque nosotros muchas veces nos educan para la competencia nos educan para acumular conocimientos en un individualismo ese frenético y este enfermizo y que muchas veces lo único que pareciera que vale es alcanzar un éxito que a veces nos construyen desde afuera y la vida es mucho más que eso es crecer en valores es cooperar porque sin un otro no puedo sin un otro no soy yo de alguna manera entonces lo que es muy importante es que este mensaje que es universal a la hora de hablar de la inclusión si bien estamos hablando de inclusión de personas con discapacidad en general y de personas con síndrome de Down en particular es fundamental trabajar estos aspectos es decir trabajar el concepto de la diversidad no se trata de que la persona con discapacidad aprenda lo mismo que el resto pero sí que aprenda con el resto y de una manera equitativa desde un principio de igualdad y no desde el igualitarismo porque el igualitarismo saben que es peligroso porque es ideología es esto de decir somos todos iguales la igualdad reconoce la dignidad que sí somos todos iguales pero sobre todo lo que reconoce que hay un principio también de equidad a cada uno según corresponde le daré la ayuda el apoyo y le exigiré seguimos Noe por favor entonces cuando vos te encontrás que trabajás como les decía con los médicos trabajás con los docentes o trabajás en el empleo donde muchas veces piensan que las personas con discapacidad no pueden hacer demasiado es porque ahí entras en el terreno de los mitos y qué importante es derribar esos mitos para tender puentes para llegar a las verdades a veces hay una brecha muy grande entre la representación social que tienen las personas con síndrome de Down y su realidad y esto de alguna manera tiene que ver con las posibilidades que tuvimos en la vida es decir yo tengo 42 años cuando yo era chico por ejemplo en el colegio al que iba no asistían personas con discapacidad a las autas comunes iban a un lugar aparte que saben cómo se llamaba recuperación tremendo y yo me acuerdo que en el patio cuando jugaba en el colegio había un enrejado que no era un muro y del otro lado estaban los chicos con discapacidad y para nosotros eran los especiales y de alguna manera hasta les teníamos cierto miedo ¿por qué? porque no los conocíamos en realidad entonces uno va creciendo con esos mitos y en ese entonces el colegio intentaba hacer una acción buena porque era como se trabajaba la inclusión hoy gracias a Dios esto se va transformando o va cambiando pero es muy importante modificar los mitos porque los mitos tienen que ver con estas expresiones del estilo tiene poco síndrome de Down cuando vemos a un joven con síndrome de Down que pareciera tener un mayor o menor desarrollo que otro o para mí son bueno perdón respecto a este mito de tiene poco síndrome de Down tiene que ver con lo que les decía las oportunidades si ustedes piensan que nuestro cerebro es como una de alguna manera plastilina si yo la dejo estática justamente no agarra plasticidad pero si yo la voy trabajando esto va tomando también un cuerpo va tomando plasticidad en las personas con síndrome de Down con discapacidad intelectual es muy importante la estimulación constante entonces si a esta persona yo no la estimulo no le doy participación difícilmente vaya alcanzando un grado de desarrollo superior les voy a dar un dato y escuchen bien porque esto realmente es impresionante hace pocos años las personas con síndrome de Down tenían un coeficiente intelectual de 20 puntos ¿saben cuánto es? en este momento pueden alcanzar hasta 60 puntos lo han triplicado ¿por qué? no solamente por avances biomédicos porque ganamos en inclusión porque si cuando vos naces tu única alternativa es que te recluyan en tu casa nadie cree en vos y no te abren las puertas difícilmente vos te pongas en movimiento y en acción difícilmente vos tengas un proyecto hacia adelante entonces esto es muy importante tener en cuenta la importancia de las oportunidades y que tienen una incidencia directa y un impacto directo en nuestras vidas segundo mito tremendo para mí son chicos son angelitos ojo muchas veces las personas con síndrome de Down en general tienen una espontaneidad que los hace realmente manifestar sus sentimientos sin filtros como dicen los más chicos y los adolescentes esto en parte es cierto otras no pero acá el mito saben cuál es pensar que son puro corazón que son buenitos que son angelitos y siempre decimos lo mismo hagan la prueba de un fin de semana quedarse a cubrir a alguno de los chicos y si no tienen límite se van a dar cuenta enseguida es decir es importante también trabajar en esta cuestión son chicos son adultos según la etapa y la vida que transitan y sus conductas estarán mediadas también por la educación que han recibido por el contexto que tienen y también por las conductas que uno les va señalando los límites siempre son sanos en cualquier instancia de la vida y más si estamos hablando de chicos son fundamentales el límite es lo que te ayuda a crecer el límite es lo que te permite extralimitarte justamente y probar nuevas realidades porque dentro de los límites como alguna vez me dijo un orientador familiar hace lo que quieras fuera de ellos se respetan y esto es muy importante son angelitos ojo con esto porque está esta idea platónica de que son muy bonitos y son buenos tienen inconductas como cualquiera de nosotros y la última cuestión tiene que ver con que son personas especiales seguramente si yo les preguntara si alguna vez vieron sacando a Superman alguna persona que tire rayos láser con sus ojos o que huele o que pueda pasar por una pared y atravesarla ustedes no conocerían a nadie bueno esto es lo mismo atención con las palabras porque son especiales sí para sus padres para las personas que lo quieren como cada uno de nosotros es especial para quienes nos aman o para cada uno de nosotros son especiales aquellas personas que queremos y amamos pero no es que son un regalo particular de la vida o como muchas veces estas cuestiones místicas que dan vueltas por allí uno entiende que a veces hay muy buena intención en estos comentarios pero las palabras como vamos a ver en breve tienen un peso y generan escenarios y esto se los digo como comunicadores y a veces después cuando una etiqueta y pone a una persona en un determinado escenario es difícil correr a ese lugar no es y seguimos por favor entonces vamos a la pregunta ¿qué es el síndrome de Down? primero un aplauso para todos los que han participado excelente por animarse esto es clave animarse a decir lo que uno piensa porque en relación a la inclusión en este ámbito y en muchos ámbitos lo que predomina es la tiranía de lo políticamente correcto animémonos a no ser políticamente correctos a decir la verdad y a dialogar también porque cuando tengo una identidad y defiendo mi postura y voy con sinceridad a la escucha y a la apertura es cuando dialogo y hay posibilidad de consenso y puntos en común pero esto es muy importante tratar de que no nos invada lo políticamente correcto porque si no siempre las dudas y la incertidumbre quedan sobrevolando y es muy difícil poner entonces información donde como decíamos anteriormente hay mitos entonces ¿qué es el síndrome de Down? el síndrome de Down es una condición genética de la persona ¿por qué? porque el síndrome de Down es una alteración genética que se produce en el mismo momento de la concepción cuando se une el óvulo con el espermatozoides esto hace que haya un cromosoma además en el par 21 vieron que tenemos 23 entonces ¿qué ocurre? la triplicidad cromosómica del par 21 hace que la persona con síndrome de Down tenga un déficit cognitivo intelectual y a su vez también unas características propias del síndrome por ejemplo los ojos más achinados las yemas de los dedos un poquito más redondeadas cierta producción de la lengua ustedes seguramente habrán observado que algunas personas con síndrome de Down la lengua a veces la tienen un poquitito hacia afuera pero físicamente se parecen siempre a sus padres como cualquiera de nosotros entonces es una condición genética de la persona es una discapacidad intelectual les decía esta triplicidad cromosómica 21 3 por eso el día mundial de las personas con síndrome de Down es el 21 de marzo hace que la persona con síndrome de Down sea parte de la población con discapacidad intelectual y sobre todas las cosas es una manifestación de la diversidad humana yo acá les quiero traer una anécdota que a mí siempre me acompaña y muy profundamente porque alguna vez le preguntaron a una persona con síndrome de Down si le preguntó Chiche Helbrun hace muchos años en una entrevista a Mariano González Ren un joven con síndrome de Down si él se operaría para mitigarse los rasgos de una persona con síndrome de Down esto venía a colación que en Londres había habido un matrimonio que había decidido hacerle una cirugía a su hijo para justamente mitigar los rasgos del síndrome de Down quiero aclarar algo nosotros desde ASRA estamos totalmente a favor de la ciencia y que la ciencia vaya también impulsando una mejor calidad de vida de la persona con síndrome de Down pero ¿por qué traigo esta cuestión? porque fíjense lo que Mariano le contestó a Chiche Helbrun le dijo yo no me operaría y Chiche Helbrun le dijo ¿por qué no? porque si yo no tuviera mis rasgos no sería Mariano y digo qué impresionante ojalá cada uno de nosotros nos levantáramos todas las mañanas y pudiéramos decir esto yo soy como soy me acepto como soy con todas mis cosas buenas con las cosas que a veces no son tan buenas con todo el cúmulo de emociones que tengo con todo lo que tengo entonces me pareció una respuesta muy humana por eso una manifestación de la diversidad humana que no es el síndrome de Down no es una enfermedad el síndrome de Down no contagia a nadie ¿sí? lo que contagia son los prejuicios por eso ustedes que trabajan con un público de educación esto es muy importante ¿cuántas veces en los colegios padres que no quieren que sus hijos vayan a jugar a la casa a un compañero con una discapacidad por miedo a que se va a contagiar? ¿cuántos directores que a veces dicen y no mirá nosotros chicos enfermos no aceptamos entonces mi respuesta es aprovechen esta pandemia si tienen Netflix vayan busquen Wonder y miren esa película porque es excepcional y acuérdense de esto que les digo miren la conducta del director de la escuela porque la inclusión requiere competencia requiere conocimiento técnico pero sobre todo requiere valores por eso les decía cuando hablamos de inclusión hablamos de cómo somos nosotros es una discapacidad que se contagia bueno esto va ligado con lo que decía anteriormente esto no es no se contagia la discapacidad es una condición de la persona y que sobre todas las cosas tiene una dimensión social muy importante acá les voy a dar un ejemplo si yo por ejemplo tuviera un accidente les doy un ejemplo y tuviera que usar silla de ruedas y tuviera que ir a un trabajo que estuviera en un piso 4 y yo no tuviera un ascensor y hubiera una escalera y no hubiera una rampa yo no podría acceder a mi trabajo ¿ven? entonces ahí hay una barrera que es arquitectónica física a mí me impida justamente poder llegar a mi trabajo entonces siempre la discapacidad tiene una dimensión también que es social por eso es importante que estas cuestiones nos ayuden a reflexionar acerca de cómo somos nosotros entonces pensar también un diseño más universal del mundo y también de las estructuras que hacemos y de los conocimientos que vamos desarrollando y también otra gran cuestión respecto de qué no es el síndrome de Down es un impedimento para el desarrollo humano miren yo les mostraba recién con Noe y con Karina les mostrábamos las imágenes de revelados a ver ese chico no podía cantar rock la chica esta que les mostraba no podía verse realmente muy coqueta y salir y salir con a grande y a buscar también un novio o también este muchacho que estaba pintando no estaba pintando no estaba también desarrollando su capacidad artística entonces claro que el síndrome de Down no tiene nada que ver con no poder desarrollarnos lo que nos impide el desarrollo son los obstáculos y la falta de participación Noe si podemos seguir por favor entonces hablábamos del lenguaje un poco yo les pido disculpas porque a veces soy muy apasionado y voy y vengo pero el uso del lenguaje es fundamental a la hora de la inclusión alguna vez me dijeron cuando me formaba como periodista que somos lo que decimos yo no sé si eso es tan así pero una parte de la verdad está en esto es decir nosotros muchas veces como hablamos vamos construyendo el lenguaje ustedes tantas veces habrán escuchado hablar a los analistas políticos de decir que tal candidato es autista para hacer relación a quien no escucha la población y ojo con esto porque una persona con autismo que es lo correcto sí que escucha entonces tenemos que tener especial atención a cómo usamos las palabras entonces como dice esta campaña de yo por la inclusión de cómo impactan las expresiones y acerca de las barreras que pueden generarnos fíjense algunos términos con los que tenemos que tener cuidado por ejemplo no hablar de chicos vieron que muchas veces uno se encuentra con una persona con síndrome de mi edad y dicen ahí va un chico down no la verdad que es un adulto es decir le podrían decir dentro de un grupo de amigos vamos chicos como yo le puedo decir a mis amigos pero en un trabajo a mí no me van a venir a decir chico es decir ya soy un adulto entonces esto es importante porque si nosotros no terminamos de ver a la persona de acuerdo a la edad real que tiene si siempre la catalogamos como un chico va a ser muy difícil que un día le demos espacio para su etapa adulta y ver a esa persona con un poder de transformación adulta y con una vida autónoma por otro lado mientras leo este mensaje bárbaro de Néstor que Galeano dice somos lo que hacemos para cambiar lo que somos fantástico no tengo nada que decir lo único que quiero decir es esto Néstor Amén que así sea Ángeles de amor otra de las expresiones no la verdad que todos tenemos el potencial y es una decisión cada día decidir si queremos ser buenas personas o si queremos ser bravos es una decisión nuestra y muchas veces también es cierto que el contexto nos puede empujar a tener determinadas actitudes con los otros pero sobre todo es una decisión de uno cada día enfermos no ya está dicho no están enfermos los chicos las personas con síndrome de Down si están bien de salud están bien de salud si cursan enfermedades cursan enfermedades como cualquiera de nosotros seres con capacidades especiales no voy a seguir adelante porque ya hemos sido muy claros al respecto y lo importante es entender a la persona con síndrome de Down además de como persona como un sujeto de derechos ¿sí? derecho esto es fundamental muchas veces declamamos derechos muchas veces damos like en esta cultura tan visual que tenemos hoy y le damos visibilidad en Instagram en Facebook en Twitter a las causas más nobles que nosotros queremos llevar adelante pero también muchas veces somos parte del problema porque mientras decimos una cosa no la sostenemos con las actitudes por ejemplo uno dice que las personas con síndrome de Down tienen derecho a tener una vida digna pero después nos encontramos con lo que ocurre a veces en las comunidades educativas donde no hay vacantes donde hay padres que dejan de invitarlos a la casa a sus casas para que celebren con sus hijos un cumpleaños muchas veces decimos que requieren una atención adecuada y sanitaria todavía esto no ocurrió en la Argentina pero en algunos países y esperemos que no ocurra pero en algunos países como el de Europa como ha ocurrido en algunas zonas de España en este contexto de pandemia a la hora de tener que seleccionar a qué persona salvarle la vida en esta instancia de COVID se han dejado de lado a personas con discapacidad intelectual por ser presuntamente vidas de menor calidad entonces atención con esto esto es muy importante son sujetos de derecho trato igualitario iguales ante la ley y en última instancia también tienen derecho a un empleo y una vida independiente y el tema de la vida independiente es importante porque no tiene que ver con cómo conseguimos culturalmente muchas veces la vida independiente hoy gobierna el yo el yo soberano yo, 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 yo y nos enamoramos del yo pero la vida independiente tiene que ver con los otros y tiene que ver fundamentalmente con los apoyos y una persona con discapacidad intelectual como todos requiere apoyos con apoyos adecuados puede decidir puede decidir sus gustos puede decidir cómo querer vivir puede decidir también muchas sus amistades con quién relacionarse entonces esto es muy importante que les podamos respetar los derechos Noe, seguimos por favor espero estar siendo claro mientras Noe pasa de filmina sí, seguimos y vamos a tener a ver si me ayuda está como un poquitito trabado me escuchan bien ¿no? a ver si vos podés pasarlo a ver si lo puedo pasar pareciera como que se tildó ¿no? querés descompartir y volvemos a compartir a ver ahí lo bajo ahí es lo bajamos buenísimo les vamos a pedir nuevamente una mini encuesta vamos a armar ahora rápidamente otra vez a partir de lo visto sabemos que ustedes ya tuvieron una capacitación sobre discapacidad así que vamos a ir nuevamente al Mentimeter para hacer una mini encuesta con ustedes nuevamente y esta la vamos a abandonar vamos a ir ahora les voy a pasar el código para los que están googleando bien el código es 44 88 68 4 queremos conocer un poquitito a ver ustedes cómo están si tienen algún familiar con discapacidad si compartieron el colegio con alguna persona con discapacidad y si alguna vez interactuaron con alguna persona con discapacidad y cómo se sintieron recuerden recuerden que es anónima tienen que elegir alguna de las tres opciones ahí está si alguien tiene alguna dificultad técnica o alguna duda nos puede escribir y lo vamos resolviendo exacto eso muy bien wow ya estamos cancheros entonces con el Menti qué importante es esta charla para os dos porque fíjense que el carril del medio si compartiste el colegio con alguna persona con discapacidad hasta ahora ninguna qué linda tarea les vamos a dejar ustedes que pueden seguir ahí bien muy bien ahí tenemos a alguien Néstor nos dice que su wifi está lento quedate tranquilo Néstor que estamos bien de tiempo además ya me compraste con la frase de Galeano bueno está muy bien bueno es un tenemos 28 y tenemos ya 11 respuestas bueno está bien está variopinta la situación este el 30% del público está participando muy bien y es un dato que haya 5 hasta ahora que hayan manifestado que tienen algún familiar con discapacidad porque cerca del 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad y ya son 6 y seguramente muchos de ustedes ni siquiera deben saber que sus compañeros o sus colegas tienen algún familiar con discapacidad porque a veces esto es un tema tabú o que no está visibilizado cada vez vamos avanzando más en esto y en otras causas por suerte la sociedad va evolucionando también en ese sentido y van teniendo lugar la discapacidad les voy contando es la primera minoría a nivel mundial para que se den idea hay mil millones de personas con discapacidad en el mundo y a veces pareciera que no que hay otras minorías sin sacarle mérito y crédito a ninguna minoría que son mayores y eso tiene que ver con la capacidad del lobby pero es impactante y es impactante porque hay tantas dificultades para la inclusión de las personas con discapacidad que no se toma dimensión de la enorme población que tienen Noe si te parece seguimos ¿no? totalmente sí a mí me pone muy feliz mientras no me va pasando ver que varios hayan expresado su comodidad para interactuar con personas con discapacidad porque tiene que ver con esa evolución que decíamos y acá es importante ¿no? hablando de la comodidad dos conceptos que se suelen confundir integración e inclusión y esto no tiene nada que ver con una construcción romántica o con seres fiscales del vocabulario a ver lo más importante es cuando uno habla es lo que le brota desde el corazón ustedes trabajan en educación y saben que la educación es de corazón a corazón si no empatizás si vos no podés hacer contacto química con los alumnos el docente no va a lograr o cualquiera en la vida es muy difícil que haya un intercambio totalmente genuino pero las palabras son importantes porque hablan también de esa dimensión axiológica de valores porque la integración tiene que ver es muy buena la selección de estas imágenes que hizo Noelia ustedes fíjense por un lado tenemos tres jóvenes con síndrome de don distanciados justo ahí que hablamos tanto de distanciamiento y por otro lado cuando hablamos de inclusión los vemos abrazados compenetrados y esto es muy interesante porque la integración tiene que ver con estar en un mismo lugar pero no necesariamente con un rol activo mientras que la inclusión tiene que ver con estar en un mismo lugar pero sí con un rol activo en un aula por ejemplo yo puedo tener integrados a alumnos con discapacidad pero no está diseñada la clase para que participen todos para que puedan participar por ejemplo que un alumno ciego tenga por ejemplo acceso al sistema braille o para que una persona con discapacidad intelectual pueda ver el lenguaje sencillo en el pizarrón y si yo lo tuviera eso sí sería inclusión a ver imaginemos esto esto es como que a mí me invitan a una fiesta entonces yo voy a la fiesta voy feliz llego a la hora que me citaron entro me siento en el sillón estoy en medio de un montón de gente pero el anfitrión nunca vino a darme la bienvenida y nadie me habla estoy pero no estoy activamente participando a diferencia que si voy el anfitrión viene me abre la puerta me presenta cada uno me dan participación en el diálogo entonces son dos conceptos que es muy sutil a veces esta diferenciación pero es profundamente radical la significación que tienen entonces siempre que hablen de inclusión hablen valga la redundancia de inclusión porque es un término mucho más poderoso que el de integración Noe seguimos por favor a ver si podemos me parece que persistimos con bueno son los desafíos que tenemos hoy en este escenario ahí habías podido Noe bueno fíjense por qué una educación inclusiva ahí Noe ya la va a poder centrar a la diapositiva que corresponde por qué una educación inclusiva porque como nosotros les hablábamos la vida es una sociedad nosotros es muy importante que podamos transformar el ambiente en el que vivimos yo no sé si ustedes saben pero el 28 de agosto además de que Asler hizo su cena virtual fue una fecha muy importante a nivel mundial porque se cumplió un nuevo aniversario desde que en el año 1963 o 67 si no mal recuerdo Martin Luther King dio un discurso impresionante en Washington respecto de la importancia de la inclusión internacional es decir en su lucha por los derechos civiles y la integración de la raza negra a la comunidad estadounidense y ustedes fíjense lo que está pasando hoy en Estados Unidos en algunos lugares seguimos con problemas serios también de inclusión ¿sí? y cuando uno mira estas noticias dice ¿cuáles son las instituciones más poderosas para poder justamente trabajar para la convivencia y modificar estas conductas? y son dos una es la familia es ahí donde nosotros podemos tener la mayor transformación porque la familia es una escuela doméstica donde aprendemos a relacionarnos con nosotros y el segundo la segunda institución fundamental es la escuela porque la escuela es un microcosmo social o debiera ser eso donde nosotros compartimos diferentes realidades es una muestra de lo que es la sociedad entonces si nosotros siempre aprendemos con aquellas personas que son relativamente entre comillas como nosotros vamos a salir con una mirada y una perspectiva muy sesgada de lo que es la sociedad entonces después nos va a costar mucho podernos relacionar con otros con personas con o sin discapacidad con personas de otros credos con personas que tengan otros puntos de vista entonces digo está muy bien tener una identidad propia y seleccionarla pero siempre tener en cuenta esto y además ¿por qué una educación inclusiva? porque lo establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene carácter supranacional que tiene rango constitucional en nuestro país y fundamentalmente ¿saben por qué? porque es el primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI muchos lo saben muchos no y acá de nuevo vuelvo la discapacidad la población con discapacidad es la principal minoría a nivel mundial y fíjense lo que falta también todavía ahora ¿por qué una educación inclusiva? porque ahí aprendemos a relacionarnos con los otros es la escuela de vida podríamos decir porque es el ámbito donde deben haber igualdad de oportunidades porque nos cambia la mirada sobre la discapacidad y sobre muchísimas otras cuestiones porque es donde tenemos que aprender con apoyos cuántos docentes héroes cuántas docentes heroínas hoy en este tiempo de pandemia agotadas con el Zoom dando lo mejor de sí siendo creativas readaptándose conteniendo dando palabras de aliento haciendo malabares para seguir educando cuando nos dicen que esta pandemia en algún punto nos puso a todos en el mismo lugar y a veces sí pero a veces no porque también depende de las posibilidades que tener y depende mucho de los docentes y de la familia que tenés así que un aplauso a todos los docentes que seguramente ustedes deben conocer mucho que hacen honor a su vocación como tantos médicos que hacen honor al juramento hipocrático la escuela también es el ámbito donde todos aprendemos de los demás esto es un poco lo veníamos diciendo y donde aprendemos que la diversidad realmente nos enriquece la verdad que todos debemos tener recuerdos de cosas que hemos aprendido en la escuela y cuantas veces a través de la interrelación con nuestros pares empezamos muy sanamente también a cuestionar a nuestros padres cuando éramos adolescentes porque vamos aprendiendo de los demás después vamos de nuevo volviendo a reconocer las cosas a nuestros padres pero que bueno también es interpelar también a veces el tipo de educación que nos da no para cuestionarla y no tomarla sino para reafirmarla en general porque también nos damos cuenta de tantas cosas buenas que nos dan en casa ¿no es? ¿seguimos? si me excedo corte en medio díganme el tiempo que quedan aparte le tengo que dar la palabra ya pronto a Kari que les va a presentar un programa espectacular que ya lleva adelante que coordina muy bien hace 5 años a ver bueno viene con un poquito de delay me parece que ahora vamos a hablar un poquito acerca de la continua un poquito con delay bien no pasa nada ¿venimos bien hasta ahora? ¿venimos bien con los tiempos? por el tiempo no hay ningún tipo de limitaciones eso lo manejan ustedes yo creo que es una charla muy interesante y estas cuestiones técnicas nos han sucedido es cuestión habitual de muy bien bueno acá seguimos acciones para una educación inclusiva ¿qué hace Asdara? primero creer que es posible convicción convicción es mucho más que pasión no es porque somos militantes es porque estamos convencidos de que se puede hacer un mundo mejor y no utópico que la transformación es ahora que es posible y que además estamos contribuyendo a un mundo mejor para todos los chicos porque hoy hablamos mucho de grieta ¿eh? qué bien nos sale una cultura de más encuentro donde también podamos incluir integrar las diferencias ¿no? qué bien nos haría en segundo lugar también trabajamos en generar redes de trabajo y cooperación porque la incidencia también tiene que ver con poder trabajar con otros actores porque la inclusión no tiene nada que ver no tiene solo que ver con el síndrome de Down o con otro tipo de discapacidades tiene que ver también a veces con la pobreza tiene que ver también a veces con la calidad y la capacitación que reciben los docentes tiene que ver también muchas veces con las políticas públicas tiene que ver también muchas veces con los contenidos la incidencia curricular que vamos también nosotros trabajando y por eso el último punto es el de capacitar y concientizar ahí me decía Jazmín muy bien también el acceso a la salud y la educación y claro porque si no tenés salud difícilmente tengas educación la salud es prioritaria y la salud es fundamental en el desarrollo de cualquier vida y capacitar y concientizar el último punto es lo que les decía la importancia de poder formar de manera adecuada en relación a principios básicos para la inclusión seguimos por favor Noé bueno acá le paso la palabra a Cari entonces Carina Gómez quien coordina el programa alumnos ciudadanos de ASDRA que es un programa que nosotros desarrollamos hace 5 años y que Carina se los comentara muy bien Hola buenas tardes quiero sumar algo a lo que les comentó Pedro sobre educación inclusiva que bien lo describió ¿por qué ASDRA lucha tanto por una educación inclusiva? justamente porque el ámbito escolar hoy es uno de los terrenos donde no está incluyendo o incluye muy poco la mayoría de los padres no pueden elegir el colegio que les gustaría que concurra a su hijo generalmente visitan 40 escuelas en promedio y de esas 40 escuelas se encuentran con que uno acepta a su hijo y se tienen que estar dividiendo a donde llevan a sus hermanos y a donde llevan a su hijo con síndrome de Down es uno de los terrenos que hoy salud y educación menos incluyen y es por eso que trabajamos tanto en estos terrenos porque si bien la inclusión como dijo Pedro comienza en casa hay una frase que usamos mucho que dice como ves a tu hijo lo verá el resto de la sociedad esa mirada es la que se quiere cambiar esa mirada hacia la discapacidad derribar mitos vencer miedos relacionarse con personas con síndrome de Down o con otra discapacidad que la gente naturalice el tema de la discapacidad que no lo vea como algo ajeno incluir en un aula no es solamente que un alumno con síndrome de Down o otra discapacidad esté sentado sino que comparta con sus compañeros los mismos espacios que pueda concurrir a un cumpleaños que sea aceptado por sus compañeros por sus docentes por directivos la mayoría de las barreras que tenemos hoy en educación no es la de los niños porque justamente cuando un niño comienza a interaccionar con un compañero como con otro la discapacidad se va corriendo porque naturaliza la relación con su compañero lo conoce empieza a tener todos estos valores que Pedro mencionó antes los mitos son más de los adultos los miedos son más de los adultos de los padres de los compañeros de los docentes y directivos que a veces nos animan por desconocimiento muchas veces porque no tienen las herramientas para incluir porque justamente incluir significa apoyos apoyos de la parte social apoyos de aprendizaje generalmente una persona con discapacidad en aula requiere el apoyo de un maestro integrador que hace las adaptaciones curriculares pero cuando ese maestro integrador no está porque se enfermó o por el motivo que fuera el docente tendría que poder seguir la currícula y eso hoy no sucede si el apoyo del integrador no está ese nene no puede seguir estudiando y generalmente lo que hacen los docentes es que ese alumno tenga la misma licencia que tiene el docente si el docente integrador está enfermo y por 15 días no puede ir el alumno generalmente por 15 días tampoco va al colegio por eso se lucha tanto por el tema de la educación porque es fundamental si una persona con discapacidad no recibe educación probablemente no va a poder trabajar probablemente no va a poder comprar probablemente no va a poder interactuar en la sociedad como en el resto de las personas es el punto de partida para que una persona con síndrome de Down u otra discapacidad sea incluida en forma global en la sociedad entonces hacia eso apuntamos por eso creemos en una educación inclusiva porque desde ahí se construye un montón de cosas bueno y ahora para presentar directamente el programa que es alumno ciudadano es uno de los programas que ASRA tiene para escuelas y cómo nace en realidad nace hace cinco años donde justamente docentes o familias de personas con síndrome de Down nos empiezan a convocar porque tienen alumnos incluidos en sus colegios pero que son dejados de lado que no saben cómo manejar esa situación que hay una indiferencia que no hay relación con esos alumnos en un principio parte del equipo o padres de personas con síndrome de Down iban a las escuelas a hablar sobre el síndrome de Down y la realidad es que en un momento empezamos a querer cambiar la historia porque uno no va a una escuela a hablar sobre las particularidades de cada uno de los alumnos como bien vimos antes el síndrome de Down no es una enfermedad es una característica es una condición de una determinada persona y uno como padre no va a hablar de las condiciones particulares de cada alumno entonces pensamos en darle una vuelta al programa y formar a personas con síndrome de Down que no hablen del síndrome de Down sino que muestren lo que pueden hacer y darle a la charla otro eje y que tenga que ver en una formación de valores que no vayan a hablar sobre el síndrome de Down sino que justamente vayan a acompañar la formación en valores de los alumnos valores que tienen que ver con la relación hacia la diversidad valores por ejemplo con el respeto de uno mismo la aceptación de uno mismo el respeto hacia los demás el respeto al medio ambiente la empatía esto de ponerme en el lugar del otro de conocerlo de ver cómo es el otro para poder ayudarlo tolerancia no es fácil acercarse hacia la discapacidad porque muchas veces genera miedo muchas veces uno no sabe cómo pero poniéndome en el lugar del otro que el otro también se quiere relacionar que esa persona también quiere ser parte de la sociedad por ejemplo las personas con síndrome de Down algo muy característico es la dificultad que tienen en el lenguaje entonces muchas veces puede entienda lo que están diciendo y en ese momento es mejor esperar y si no entendí decirle no entendí me podés repetir a que hacer que entendí y no entendí nada y no le pueda dar una respuesta no lo pueda ayudar porque justamente ellos están relacionándose están vinculándose y la manera que yo tengo para ayudarlos es escucharlo y darles mis apoyos para que se puedan desarrollar entonces bueno el programa tiende a esto a justamente trabajar con los alumnos el tema de la diversidad no de la discapacidad sino que justamente somos todos diferentes todos pensamos distintos todos tenemos características diferentes y que no es razón eso para excluir o burlar o maltratar y a través de ello justamente es visible la discapacidad y se ve que tienen síndrome de Down entonces muchas veces naturalmente los alumnos pueden preguntar cuestiones relacionadas al síndrome de Down pero generalmente se da una interacción muy natural y muy espontánea entre los alumnos y los jóvenes que dan las charlas es uno de los objetivos que perseguimos esto de cambiar la mirada hacia la discapacidad y no es cambiar la mirada quizás hablando de la discapacidad sino relacionándome perdiendo el miedo animándome dando los apoyos porque alguien puede decir que no podemos aprender de las personas con síndrome de Down por ejemplo estos tres jóvenes se capacitaron se formaron y enseñan enseñan valores enseñan un conocimiento hay otros jóvenes que son maestras jardineras creo que hace poquito se recibió una joven de terapista ocupacional si nosotros les damos las oportunidades tienen los mismos derechos y pueden desarrollarse como cualquiera de nosotros en la vida hace cuando se inició la pandemia una pareja con síndrome de Down se casó un derecho que hasta ahora también hasta se negaba y están los mitos ¿se pueden casar? ¿son maduros para casarse? y yo me pregunto ¿alguien puede decir o objetar que una persona no ama a otra? ¿que una persona que trabaja estudia no puede convivir con otra? del día a la noche no lo va a lograr estos apoyos que hablamos antes son necesarios para que se llegue a eso para que lleguen a trabajar para que lleguen a vivir solos para que lleguen a formarse sin los apoyos nunca van a poder hacerlo depende de nosotros esa es la parte que tenemos como sociedad brindarle esos apoyos para que ellos se puedan desarrollar bueno el programa hasta el momento formó nueve jóvenes que son los que dan las charlas realizó 60 charlas en escuelas formó 2.500 alumnos más su círculo de influencia este círculo de influencia está formado por docentes directivos y familias tuvo dos reconocimientos uno por la ONU y otro por la Comisión Nacional de Justicia y Paz por los valores que promueve y además de formar a alumnos de nivel primario hizo tres charlas en universidades en la UCA de Capital y de la Universidad Católica de Cuyo y también formó 250 alumnos de escuelas primarias de Córdoba y a 25 empleados de la empresa Mitsubishi en este contexto ellos hablaron sobre convivencia y MOVING que sería el paralelo de bullying en el ámbito escolar y MOVING en el ámbito laboral este es uno de los trabajos que realiza ASDRA para el ámbito escolar y de esto mi conclusión lo que me gustaría que les quede es esto que mencionaba antes la persona con síndrome de Down tiene los mismos derechos de cualquier otra persona la discapacidad el síndrome de Down no es impedimento el impedimento lo ponemos nosotros al no dar oportunidades al no dar espacios de desarrollo si nosotros facilitamos esa intervención cada uno en su ámbito con los apoyos que requiera seguramente lograrán un montón como las parejas que se casó como los chicos que trabajan como los que se forman y pueden cumplir sus sueños porque ellos tienen sueños como cualquiera de nosotros bueno muchas gracias muy bien ya nos estamos acercando al final así que vayan preparando sus preguntas vamos a compartir un videito y unas conclusiones ¿qué harían ustedes si pudieran hacer posible la inclusión de las personas con síndrome de Down vamos a escuchar para iniciar el botón noé me parece que el audio el audio hay que compartir si faltaría compartir el audio porque no se está escuchando ahí vamos a ir de de resolverlo yo me veo genial y arriba abajo feliz de la vida guapa y más el que más liga soy yo y a veces un poquito mi hermano en la colaboración pequeña soy de para poder ir a la plaza en verano no somos muchos raros enfermos somos personas y tenemos sentimientos yo nací en síndrome de Down me costaba mucho leer me costaba a recibir pero ahora lo quiero intentar hacerlo todo bien que tienes que forzarte más para conseguir las cosas eso es ¿y qué te hace diferente? pues nada tener síndrome de Down no es malo no es una enfermedad yo no siento nada enfermo nada nada te sientes normal la gente está equivocada todo el mundo tiene defectos ¿y tú? ninguno no tienes ninguno no, ni uno pues yo sí yo tengo uno y es que cuando saco el carácter lo saca a veces es un poco rabioso ¿vale? cuando digo una cosa ella hace lo otro cuando estamos los dos en la cocina es totalmente imposible no me gusta que me trate como una niña porque soy una persona adulta y tomo todas mis propias decisiones cuando me trate como una niña lo que hago es que directamente ni hablo dice mira a ese niño que va oh que guapo es ay y digo no eso es lo que me me cabrea que las cosas que no las haga nada de por mí sino que puedo hacerlas yo misma nosotros queremos ser igual que la gente sé que me gustaría tener mi pareja para ir al cine o para a dar paseos y que te aprecies y que te hagas sentir feliz que te quieras y que me tengas en la nevera que siente cuando estás enamorada lo que siento pues son vale pues a la panza me encanta tu pelo me encanta tu sonrisa y me encanta tu forma no sé y a mí me encanta como me miras pues me gustaría que la gente viese las personas como son personas no son ni angelitos ni regalitos de dios son personas con sus necesidades es muy importante una sociedad sin miedo sin miedo a lo diferente a lo desconocido la gente solo sabe lo malo del síndrome de Down no sabe lo bueno la alegría que desprende está siempre contenta no me podrían dar una Daniela sin síndrome de Down porque no sería Daniela y necesito a mi Daniela a mí lo que más me hace feliz en la vida es levantarme e ir a la cuna por mi Manuel ay como quiere esa mamá el momento es que no puedes más y que estás agotado que es que la ves a ella y te hace sentir que lo estás haciendo bien y que merece la pena mi prima es todo para mí desde aquí cualquiera que me conozca lo sabe mi hijo es alegría es superación desde el minuto uno me ha enseñado a mirar a la sociedad de otra manera y a ver que lo diferente es bonito y yo creo que la sociedad perdería muchísimo si no existiesen personas con síndrome de Down estamos aquí para luchar juntos hacia el futuro si nosotros no triunfamos no vale para nada queremos triunfar queremos hacer de todo ¿podemos? claro bueno bárbaro auténticos ahora vamos a ir a las conclusiones finales antes de pasar a las preguntas y respuestas bueno ¿qué recomendaciones finales les queremos dejar les queremos compartir? no pasa nada cosas que pasan no estuviste impecable con la técnica pareciera que una tanda publicitaria nos vendría bien un sponsor de la asociación en esa línea bueno ¿cuáles son las recomendaciones que les queremos dejar y que yo me animaría a invitarlos también en algunas de ellas a pensar hasta incluso en un sentido más amplio en primer lugar algo que ya venimos hablando que la discapacidad tiene una dimensión social podemos construir una sociedad más accesible e inclusiva importante recordemos siempre esto la discapacidad no es una condición o una característica propia de una persona hay todo un entorno que genera también una situación de discapacidad acuérdense este ejemplo que les poníamos respecto del accidente si uno se tuviera que trasladar de golpe en una silla de ruedas y tuviera que ir a un trabajo donde no hay accesibilidad donde no hay una rampa donde no hay un ascensor ¿sí? la persona esto es clave fundamental está siempre antes que el diagnóstico ¿sí? no es lo mismo que pasa en las aulas tengo un chico con dispersión temprana tengo un chico con déficit atencional a ver siempre es clave la persona ¿no? es decir la persona está siempre antes que el diagnóstico el síndrome de Down es una condición genética no define a la persona porque lo que definen las personas somos nosotros son nuestras actitudes acuérdense esto también que hablábamos cada una de nosotros tiene el poder de decidir cada día cómo se va a portar cómo se va a comportar cómo voy a hacer con los demás y algo muy importante con uno mismo ¿no? a veces nosotros somos nuestros principales boicoteadores primería cuando esté frente a una persona con discapacidad dale apoyo primería tomar la iniciativa no hay que ser un gran ilustrado o tener muchos conocimientos en discapacidad para relacionarse con una persona con discapacidad con un otro si me encuentro por ejemplo en una situación en la que encuentro una persona ciega y tiene que cruzar la calle mejor que no hacer nada seguramente es dar ayuda después si la persona se enoja se enojará como se enoja cualquier ser humano en una situación en que le dicen que le quieren dar ayuda pero fundamental hacerlo es mucho mejor asumir riesgos es mucho mejor accidentarse por los riesgos tomando una metáfora salir de la casa que no hacer nada hoy por ejemplo tenemos una oportunidad extraordinaria ante esta pandemia COVID cuántas veces podemos ayudar y no hacemos nada por el temor por el miedo cuando podemos ir a tocarle la puerta a un vecino llevarle las cosas asistirlo con las compras podemos también visitar a una persona que esté sola en el edificio podemos también ser solidarios con aquella persona que fue diagnosticada y que a veces en los edificios hasta las maltratan entonces primería dar apoyo y sobre todo y este último cuestión que nos gustaría dejarles como mensaje que me encantó que Néstor lo decía por ahí cuando él me hablaba de que el otro me importa que decía Galeano también decía que más vale encender una vela que maldecer la oscuridad que lindo genera ilusión esperanza optimismo pongamos en práctica entonces la militancia del metro cuadrado somos poderosos mis actitudes impactan en el otro nos llenamos a veces no todo sigue igual no puede cambiarse donde estás ahora en este momento puedes hacer un montón sonriéndole al otro teniéndole una mano saludando a tu vecino comentando esta charla de la existencia de ASDRA a otras organizaciones comentando a las docentes de escuelas que mirá en esta charla sabes que el tema de la inclusión es posible mirá podés buscar información acá así que simplemente de parte de los tres de Cari, Nia y de Noe que no la vieron pero que estuvo en todos los detalles de esta charla súper visible para nosotros que estamos en ASDRA agradecerles enormemente muchísimas gracias comprometerlos en esta emisión y si tienen alguna pregunta para alguno de nosotros con todo gusto la podemos responder bueno gracias gracias Carina Pedro Noelia les cuento que mientras por ahí dejamos un tiempito para que la gente haga sus preguntas hace unos días atrás unas semanas atrás tuvimos una charla del departamento de discapacidad de 2DOP que nos habló justamente de esto ¿no? de discapacitado persona con discapacidad ¿no? nos preguntamos eso y la vida en sociedad ese era el título de la charla en la cual hablamos mucho de esto así que venimos trabajando con el eje de la inclusión y la importancia por ahí de ir rompiendo con paradigmas o esquemas que tienden a homogeneizar y empezar a incorporar esto de enriquecernos con la diversidad ¿no? de aceptar la diversidad y enriquecernos con ello bueno acá hay un par de comentarios Graciela Gacera justamente que es la jefa del sector de la charla que estoy comentando dice creo que el mayor logro será cambiar como sociedad y poder lograr una real inclusión de lo diferente los maestros muchas veces no tienen conocimiento de cómo manejarse con algunos alumnos Karina bueno Karina Gómez agrega es verdad que falta formación a los docentes pero trabajamos con eso para brindar capacitaciones Lucas comenta el estigma de la sociedad es hoy en día la mayor dificultad que tienen ¿no? un poco bueno acá tenemos un comentario de Sonia que dice buenas tardes excelente charla y quiero contarles que con gran suerte tuve la oportunidad de realizar inclusión de Guillermo niño de dos años y medio con síndrome de Down desde la sala maternal donde pensó un largo camino ya que no tenía maestra de apoyo y como decía empezó mi peregrinaje entre fonodiólogo maestra de apoyo etcétera etcétera y así terminó en el instituto todo su nivel inicial preescolar y nivel primario y yo realicé un posgrado de inclusión educativa la tesis la probé realizándola a base de la experiencia de vida con Guillermo a distancia para poder estar preparada si me tocara otra vez una inclusión sin maestra de apoyo ahora debo decir que los niños pares de la sala me han ayudado un montón ya que por ejemplo eso que decía Karina cuando no lo entendían qué dijiste se lo preguntaban y lo corregían en la pronunciación y la palabra en sí una experiencia inolvidable y maravillosa esto fue hace 18 años bueno eso es un poquito lo que queremos transmitir es verdad que los docentes necesitan formación justamente para poder incluir pero también la iniciativa es muy importante el buscar ayuda el querer incluir porque puedo estar formada y quizás no me relaciono con la persona con discapacidad entonces fundamentalmente la iniciativa el querer hacerlo el querer incluir después están obviamente los apoyos necesarios para que el docente o cada uno se forme para poder ayudar a esa persona de la mejor manera pero el primer paso es el querer hay una frase que no es nuestra sino que una asociación amiga que ha trabajado con nosotros mucho tiempo ellos mismos nos dijeron a nosotros la inclusión se hace incluyendo porque era la primera vez que ellos tomaban a una persona con síndrome de Down para uno de los cursos que hacen de panadería y ellos no tenían experiencia previa nunca habían incluido una persona con discapacidad y nos preguntaban qué hacer cómo manejarse y en un momento el director dijo la inclusión se hace incluyendo vamos paso a paso sí pido el apoyo porque se necesita el apoyo del profesional que va a hacer las adaptaciones pero la iniciativa y las ganas las tenemos y hoy desde ese momento todos los años becan a dos personas con síndrome de Down para hacer los cursos y nació con las ganas y así es como como nace todo en inclusión las ganas de querer ayudar y de querer que esa persona se desarrolle es como la receta principal diría yo y Jarmín a mí me gustaría además de invitar a todos a que ingresen a www.asdara.org para conocer mucho más cerrar un poquito con esto porque veo muchos comentarios que nos agradecen y la realidad es que nos estimula y nos motiva para hacer nuestra misión pero vieron que hoy hablamos de derechos pero combinamos mucho nosotros podemos tener muchas leyes legales podemos tener mucho cuerpo en el ordenamiento jurídico pero si no se encarna en algo vivo real testimonial en prácticas lo legal no encuentra un eco en lo legítimo difícilmente podamos cambiar por eso es importante cerrar como hablábamos es decir transformar nuestras conductas nuestras perspectivas y también ya que hablamos de derechos ha tenido un estilo muy propio creo que hubiese diría lindo realmente porque es lo real eso no quiere decir que no tenga un sinónimo o una relación con la firmeza muchas veces cuando hablamos de derechos hablamos en algunos casos en algunas causas con mucho enojo con prepotencia yo tengo derecho a esto a esto está bien pedir los derechos pero también es importante como sociedad preguntarnos cada día y cada uno de nosotros qué tengo para ofrecer está bien pedir y está bien exigir pero yo qué tengo para ofrecer qué tengo para ofrecer la otra que está al lado mío qué tengo como institución qué tenemos desde los dos para ofrecer entonces esto también me parece que es importante un ejercicio que a todos nos puede ayudar mucho a reflexionar pidamos pero también siempre recordemos qué tengo para ofrecer seguramente en esta gran cuestión de que nadie sabe más que todos juntos porque esto es una realidad seguramente vamos a encontrar respuestas caminos para ir construyendo una comunidad cada vez mejor así que la verdad que simplemente de nuevo agradecerles mucho a UPSOP a todos los que han estado presentes muchísima Karina y Novia que han también participado en esta charla yo siempre digo que a veces ser el director es un poco fácil en un punto porque uno habla y se va nutriendo de lo que del discurso pero la verdad que los que hacen realmente ponen los pies en el barro son las personas que están en la tarea en el caso de no ir organizando esto organizando los eventos Karina realmente yendo a las escuelas toman contacto directo con el terreno así que también un reconocimiento a ellas porque son quienes realmente hacen que esas acciones en el día tras día sucedan a veces poniendo roles es más comunicarlas pero el contenido y el significado se la dan las personas del equipo así que millones de gracias también a ellas dos Déjame cerrar haciendo mención a tres que más quiero Néstor dijo preguntas sí un aumento en emotividad y mayor comprensión de esta realidad que como dije nos incluye a todos y a todas Flor Brunetti fundamental tener la voluntad de querer incluir como bien lo mencionaban ustedes Mario Pessoa me gustó mucho lo de primediar acción excelente consejo excelentes mensajes eso también lo habíamos visto en la charla de discapacidad por ahí el tema de primediar pero también preguntar si quieren la ayuda y no avasallar con un exceso de ayuda que puede también llegar a molestar Macarena dice tal cual con respecto a lo legal trabajar y seguir trabajando como sociedad y desde las instituciones que representamos para poder aplicar todo eso así que bueno esos son los últimos comentarios que fueron llegando queda agradecerles nuevamente al equipo de ASDRA muchas gracias Pedro, Karina y Noelia estuvo muy interesante y creo que todos hemos aprendido algo importante así que gracias a todos por participar recordamos que si se perdieron la charla si conocen a alguien que le pueda interesar en unos días seguramente estará publicada la charla en el canal oficial de YouTube que también se lo vamos a compartir a ustedes para que puedan compartirlo en ASDRA así que nada más gracias gracias a todos y será hasta la próxima gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias los esperamos a todos la próxima semana chao gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias Gracias.